Ven, levántate Señor, y tus enemigos, huy delante de ti Levántate, levántate Señor, y tus enemigos, huy delante de ti Gracias, Dios, y tus enemigos, huy delante de ti Gracias, Dios, y tus enemigos, huy delante de ti Gracias, Dios, y tus enemigos, huy delante de ti Gracias, Dios, y tus enemigos, huy delante de ti